Mesa servida para la segunda ronda de emparejamientos y el primer duelo será entre 12 titanes de Hexatron de Estados Unidos. Mac Rush por los famosos y Kelvin Norrentería por los contendientes. Recuerden que es el decimosegundo domingo de eliminación. El equipo que gane permanecerá y los cuatro mejores van a pelear por el SUV cero millas. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. Dieciocho victorias para el mexicano. Diecisiete para el norteamericano. Una batalla entre fieras en Hexatron y Estados Unidos. Este cintito se le da muy, pero muy bien a Mac. La puntería también. Si esto se pone cinco a cero, los contendientes se estarán jugando con fuego. Sobre todo Jay Flores. Porque iría eliminación y su rival sería Kelvin octavo. Ahora por supuesto todo está en manos de Kelvin. Ventaja importantísima que está sacando Mac Rush. Ya va a tomar la tirolesa. Segunda pirámide para el vaquero. Ya va a llegar a la zona de la puntería Mac Rush. Cayó el tambor azul. Avanza Kelvin. Ahí está. Primer aro para Mac. Falla. Cae una botella roja. Toma los dos aros. Turno para Kelvin. Apunta. Falla Kelvin. Volvió a fallar Kelvin. Mac ya tumbó la botella. Hora de las pelotas. Triángulos. Falla Mac. Kelvin. Una botella abajo. Dos botellas abajo. Vuelve a fallar Mac Rush. Falla Kelvin. Llega Mac a la zona de tiro con dos pelotas. Solo necesita dos. Falla otra vez. Hora de Kelvin. Vuelven a fallar los dos. Parece mentira. Kelvin cayó uno. Mac en la primera pasada lo hizo muy rápido. Aquí está demorando. Pareciera que ve a Kelvin y algo no funciona. Es su némesis. El vaquero. Ya se empieza a notar un poco el cansancio. Ya caen los dos triángulos azules. También el de Mac Rush. Cae un cubo azul. Falla Kelvin. Mac. Vuelve a fallar. Lo tiene Kelvin. Sería la primera victoria para los contendientes. Y la decimonovena del vaquero frente al gringo. Así es. Vámonos. Kelvin no es rentería con la victoria. Y sigue imponiendo su ritmo ante Mac Rush. Primer punto para los contendientes. Su tiempo. Dos cero siete quince. ¡Vamos! Vaquero, vaquero, vaquero. Sigues imponiendo tu ritmo frente a la máquina. Hoy ya sumas 19 victorias contra 17. Y, pues, pareciera que se te está dando siempre a favor este enfrentamiento clásico de Hexatlón. Gracias, Jessica. Mira, antes que nada, gracias a Gloria y a Honra Dios por el punto. Creo que, bueno, desde un principio lo dije. Incluso te lo mencioné que... Sí, yo me acuerdo. Para ir ante... Para ser mejor. Para ser un campeón tienes que ir contra los grandes. Claro. Y, bueno, siempre es un honor ir frente a Mac, que es un gran atleta. Y, bueno, yo tenía eso en mente desde el principio que tenía que ir justo atrás de él, atrás de él, atrás de él. Lo cogió entre ojos. Exactamente. Hasta que lo hiciera que se fuera rindiendo poco a poco. Y, bueno, gracias a Dios, lo hemos logrado y acá estamos. Bueno, recordemos, para finalizar, ¿cómo dice el vaquero? ¡Yeeha! Felicitaciones. Saludos a toda mi familia. Bueno, vamos a seguir.